Si la luz reventora te llama Wense y te llama con amor a la tierra Yo quisiera oír la esencia cantando la pepo y al divino Manuel Oye Wense, alza y ve que coro te llama y te dice Me Para comenzar, no sé cómo voy a empezar Pues hace rato yo no tenía que responder que tirar Una muerta para el cementerio Porque un muerto viene a incitar, lo viene a desenterrar Busca bien la tumba que la lapida dice Leandro Medina Busca este que dice pa' descalce una pila de coronas encima Llega la ciega, la trae el puño y la harina Tres quejadillas, manteca que acabo de quitarme este muerto encima Y vaya, vaya, vaya en tonón Descansa Leandro Medina Y vaya, vaya, vaya en tonón Que tú no te escuches ni la esquina Y vaya, 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 vaya Hace rato que tú estás y vaya Buenas noches queridos oyentes Como dice el pelagato este soy la peste negra Me dice peste negra porque yo soy el fucking negro Que es un fucking celebro de celebra Po, 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 po Chalazán Tú que hablas de trayectoria musical Y las prendas y el dinero que buscaste ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chalazán Tú eres más perro que Tartacán Como pinga tú va a comparar la charanga patera con los bambam Ahora andas por la yunay Haciéndote de los nays Tirando la babylory y al fucking Rastafari Y las madres de tus hijos zingando desde el cotorro wanna hide Porque ni leche ni culero hay El primer strike Puto duro en el bateo Que en el picheo Está el negro feo El segundo strike Y cuando vuelva a pichear El tercer strike Porque en su resto tú andas a fly Ponchao Ta ponchao Te ponche Pa la banca sentao Con que mora tú va a hablar de cerro cerrao Si en el canal y en las cañas y en carraguao Todo el mundo sabe que tú eres un perro singao Nada de eso que tú dices es cierto Lo que es cierto es que tú cantas temas viejos en tus conciertos Dehacéndote a ti la era mío te lo advierto Camine con Fluman B Pa matarle en sus rectos So ping Yo no voy a hacer como tú Que hablo mucho y no rapeo Hablo mucho y no rapeo Y dice que es mejor que yo Dice que es mejor que yo Y en el 2018 cantándote FIFO Canciones de 2002 Dice que es mejor que yo Y parece que se le olvidó Con Chanchi y con el Lore lo que le pasó Buslándose de Envy porque se ahogó Y Babylore en la piscina lo enterró Y más habla de Bla en sí De que el tren te pasó Y pa que mencionar que a su madre le dio Y que un día a las 3 de la mañana en sitio y campanario Fue en un Hyundai Sonata y lo dejó Lo dejó Lo dejó Lo dejó A mi primo se lo empeñó Lo dejó Por 12 gramos el carro lo dejó Lo dejó Y al otro día cuando amaneció El carro no lo sacó en tremenda llama se metió Ayú Parece que a ti se te olvidó Que tú fuiste un día a comprar Y yo fui el que te vendió Ayú Tú sabes que me llamó Edwin Manuel Y me dijo ¿Quién y más de qué? Mándalo que se murió Las 3 de la mañana con la Tumadi La encontré Yo la profané Y cuando la abrí Saben que encontré Ustedes quieren, quieren Digan que encontré Queden que le digan que encontré Que encontré Yo encontré un pedazo de panqué De panqué Un saco de flautines viejos de 2010 Y todos los panes viejos tenían puesto el nombre de usted Hey Ya que hablaste de Pacheco Cuando Pacheco fue a B&G Records Llevó tu contrato y el de Negro Prieto Quien de que les diga lo que hizo B&G Records Pues B&G Records Rompió tu contrato Pues dijo que tú estabas muertito seco Hey B&G Records Te grabó como cuatro canciones Y todas las descargaron por el cuerpo Yo si soy de gueto Y si te vio te mito te mito Por charlatán Por fuerte respeto Tú puedes ser mi nieto Tú tienes una corta trayectoria Y listo Ya le está pegado completo Tú estás consoleto Pero me sacaste los pines Despinga tras despinga Pa eso yo vine Todas mis canciones están pegadas Y tú no te escuchas ni en el cine Pa viciado pa' majos apagados Y yo lleno de piti Cliness Y yo no quería hacer esto titi Porque estaba en mi peli con mi titi Con conjuntiviti Esto va a ser mostrar combo pero triniti Tú me copiaste es un tema con los otros dos del DTI Con los otros dos dos Que los otros dos son meta Esto es contigo Esta tiraera es pa' ti Yo soy mejor que tú Olvídate de mi Y vete a resolver con Ado y en mi Si con Ado y en mi Que son los mejores raperos del país O se te olvida cuando dijiste que eras el mejor Y ellos te apagaron a ti Un fucking tiraero y su reto Esta noche le estamos haciendo una misa a los muertos Y de paso voy a aprovechar para demostrarle a todos estos guinetos Yo no soy el uno Yo soy tu 31 Así que vete preparando puerco Traigan el agua de vida pa' pelarlo con agua caliente Puñala por el pecho Martillazo en la frente por puerco Eso es lo que se le hace a los puerco por puerco El registro cubano se ha vuelto un corral de puerco Esto lo digo para que estalle la bomba Y a que le sirva la salla Que se la ponga Andamos llenos pistoles de bombas A que le sirva la salla Que se la ponga No me sale la pinga No me voy a pagar No me sale la pinga Voy a seguir haciendo directa Me sale mi perra pinga Porque tu eres un come pinga Y yo estoy pegado con pinga Ando con el cholo buscando money con pinga Vendiendo show con pinga lleno de cosas lindas Y a ti nadie te compra un show Porque tu eres un come pinga Tu andas por el downtown empinando chiringa Yo rapeo, rapeo y no hablo tanto como tu Yo rapeo y los pego porque estoy mas pegado que tu Yo rapeo mas que tu Yo escribo mas que tu Es mas bro El mejor bolígrafo soy yo Se van los seres, se van los seres, se van los seres Se van los seres a otra misión Gracias le damos, gracias le damos, gracias le damos al divino señor Gracias, gracias, gracias le damos al divino señor Yo no quería hablar tanto pero... Te voy a decir algo Yo era fanático a ti, cuando era niño lo acepto Pero sin embargo Yo muchas veces fui a tu concierto y lo acepto Escuchaba a Babylone y en su recto y lo acepto Siempre iba con otros fans pa' pedirte fotos Tú no dabas por loco Y te hacías el muerto Te hacías no, tu estas muerto Y tienes peste a muerto Diciendo que los reparteros todos son unos puercos Es el León Biló que también es negro Yo soy la peste negra pero el tiene peste a muerto Ya, produce el animalá Ya, ya, ya BNG Records Uh, ya, ya, ya El perco este que no tiene na' que hacer Que se vaya pa' la pinga pa' allá Ya, ya, ya Badada Os de forrey hasta mi anamana le compré una casa a mi fiura, a mi sobrino a mi papá y a mi hermana. Carregó, dile a Pacheco que te compre calzoncillos que los tuyos y tus zapatos ya están llenes En el juego, ya, ya, animalá, descárgalo por el juego.